Palo, 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 palo bonito, palo eh, yeah, palo bonito, palo eh Seguimos aquí en A Palo Dado, ni Dios lo quita Ay, amigo, por fin le atendió, de veras que así funciona la leche de payo, ¿Ah? Lo malo es que no llega nada, ¿Verdad? Lo malo. Con eso es que se la sirve en caliente, ¿Ah? Pero mira. O en caliente. Ah, que no lo dudo, ¿Ah? Que bárbaro. Oye, seguimos hablando un poquito de los carnavales que ocurren en los municipios y demás. Dios mío. Y la guerra que hay entre entre Mérida y Progreso para ver quién viene a Mérida, quién va a Progreso y todo lo demás. Sí, ¿Verdad? En la cervecera, la cervecera le están apostando cañón a esta. Sí, definitivamente. A esta situación. Y el domingo me dicen que estuvo lleno el 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 carnaval de Progreso. El playón de Progreso, ¿Cómo no? Ya, pero le hace falta más al al señor Cortés. Le dicen. Le dicen el chabuelo. El chabuelo le dicen. Sí, ¿Verdad? Creo que le falta que le regalen un libro. Exactamente. Pero bueno. Le falta mucho, mucho le falta este carnaval. Es que don José Cortés, ay, tiene cada gente allá trabajando, pero bueno. ¿Qué te puedo decir? En fin. Oye, y también se molestaron en Valladolid. Ah, pero ya te has hablado de carnaval. De carnavales. Tiraste tu corona y tu banda. Me molesté. ¿Cómo va a ser que no me den apoyos? Sí, verá. Oye, por favor. ¿Cómo es posible si te habían dicho que 30 mil pesos y luego solo te dan 15? Solo me dieron 15, ¿No? Ya había yo comprado cosas y demás. O sea, si solo el traje. Ya la había endeudado. Si solo el traje te costó 15. Si la corona iba a ser de oro puro, 10 kilates y luego me dicen que no, pues la tiré a pleno baile. De veras que eso solo pasa en Valladolid. Ay, mi pobre amiga Alfa Tavera que agarra y pone a su gente en primera fila de las vallas. Que para que no se pierda del paseo. Ay, Dios mío. Y es de un partido. O es del partido del peje. De los humildes. De los humildes. De los humildes. De los que se ponen con el pueblo. Y demás. Imagina, ni baño de pueblo, ni de sus familiares. Por Dios, así es. Y luego además su rey se queja porque no le pagaron bien y tira la corona. Aunque luego pidió disculpas. Pero le dijeron, bueno, no 30, te vamos a dar 20. Y prefirió ser reina, ¿no? Le dieron la corona ya de oro. Ay, lo que hay que ver, de verdad. Y así con los carnavales que ocurrieron aquí. En serio, ¿ah? Y mi santo no salió, ¿ah? Sí salió tu santo. Hay un pequeño conflicto ahí con tu santo, con San Panchito. ¿Por qué? ¿Qué hizo mi santo, ah? Trae, bueno, a mí, al menos a mí, no me dijeron nada sobre la llegada de los jugadores de la NFL. Aquí no te invitaron, ¿ah? Te lo quiero decir. Erick, ¿por qué no invitaste a mi amigo Josué? Solo me manda de boletines del INAH. ¿Hacía? Nada más, ah. Y para de San Panchito no me manda nada. Ah, bueno, para que vean que trabajas. No me manda nada de San Panchito. Y de mi santo, ¿no te lo mandaron? No te mandaron nada de tu santo, ¿cómo ves? Te quiero decir que trajo a los jugadores de la NFL. Sí, sí escuché. Que porque van a dar clínicas deportivas. Muy bien, mi santo está en su negocio. Está chambeando. Me queda claro. Ah, por cierto, te quiero comentar que también lo invitaron. Ya fue inaugurada la primera parte de la capilla de la iglesia de Santo Tomás Moro. El santo de los políticos, te lo quiero decir. Por eso mandaron a mi santo, porque es el primero que van a canonizar en el estado. El primer santo político. Mira, qué bien. Sí, ahí lo mandaron allá. Ahí fue mi santo. Ahí se hincó, recibió la hostia. Pidió perdón por todos sus pecados. ¿Cuánto tiempo se tardó? Por la banda de la diabla, aquella de su pasado, pero bueno. ¿Cuánto tiempo se había tardado entonces en pedir perdón en todos sus pecados? Hizo un derrotero. Como los que hay acá. Como el del carnaval, pero el caso es que ya le dieron, ya le dieron el perdón y ya, listo. Ya pueden andar por la ciudad. Acuérdate que incluso el perdón vino también de aquí, de parte de Mauricio Vila, que ya el centro histórico ya es ahora bola de ellos, que por cierto, estamos esperando a que lo manden componer. Todavía, ¿no? Todavía nada. Miren una chaleada, una lavadita. Ay, pero hasta ahorita ni eso, pero bueno. Administraciones pasadas, hasta los chicles lavaban. Ah, definitivamente. Acá los chicles que se quitaban, sí, sí, sí. Esos que tira la gente. Iban a poner arbolitos. Los árboles donde pegaban sus chicles. No, no, no pegaba nada. Prefieren pegar sus chicles en las bancas de la plaza. En la banca. Dios mío. Oco tienen allá. Sí, sí, pero hay. Qué barbaridad. Qué más, ¿en qué más estábamos? En San Panchito decía esto. Ah, sí. Bueno, mi santo, te digo. Ya fue a inaugurar esa iglesia. Ya trajo a los jugadores de la NFL. Me puso a remodelar iglesias. Excelente legislador. Lo hizo cuando fue secretario de Obras Públicas. E incluso te quiero decir, como ahí está, ¿qué fue a señalar mi santo? Que ahí está, los panistas van al derrotero y a la fiesta y todo, pero mira, no son capaces de ayudar a la gente fregada. Y mira que, Ishma, tú les comisaría de Mérida, aunque estén ahí olvidados, pero son meridianos. Y te quiero decir que ahí les fue a hacer a unas personas que están muy fregadas, son unos viejitos de la tercera edad. Ahí les fue a construir su primera casita porque ni eso tenían, tenían una de cartón. Pobrecitos. Pero bueno, ese es mi santo, para que veas, él sí trabaja. Él sí trabaja a favor del pueblo. Entonces, ¿qué más estábamos? Ah, nada más. Mi santo. De veras. Ay, ¿para qué te mandé al carnaval? Tranquilo, no hubo muchas cosas. Oye, por cierto, ya fue el nuevo presidente de la Cámara de Comercio. No fue, no lo vi allá. No ha ido. No ha ido al carnaval. Me dijeron que sí, que estaba acompañando a su primo Mauricio Vila. Ah, sí, no lo vi. ¿Cómo va a ser? Es que fue el domingo nada más, a lo mejor habrá ido otros días. Ah, pues bueno, ahí vamos a seguir viendo. Pero el domingo no fue el cual. Ay, esa luna de miel. Sí, hasta ahorita ahí. Ay, ya está la tía Beatriz, ya sale a defender a Raúl Paz, vaya que hay luna de miel. Qué bárbaro, ya se dio cuenta de dónde más. Ah, por supuesto, después de que habló Petri, porque no la pusieron de coordinadora. Ya la habrán llegado. Ahora ya rescata a Raúl Paz, ya remete en costa de Patricio. Ya le habrán dado su kit de Mary Kay para que se dé su buena maquillada y demás, y ya puedas apoyar a tu amigo Mauricio Paz. Mauricio, te digo Mauricio Paz, este de Raúl Paz. Raúl Paz. Ay, nos escuchamos la próxima.